Hola amigas, amigos, bienvenidos a mi cocina, recetas de mi mamá. Yo no sé ustedes, pero yo todavía tengo mucho frío, así que qué les parece si preparamos un rico atole de almendras. Le pasamos con los ingredientes. Pues bien amigas, vamos a necesitar medio galón de leche, algunas rajitas de canela, media libra de almendras y azúcar al gusto. Primer paso, ponemos a hervir la leche, ponemos a fuego alto 6 tazas de leche. Y agregamos las rajitas de canela, yo voy a poner 3. Y ahí dejamos hervir. En 2 tazas de leche molemos las almendras. Agregamos las almendras. Es opcional, si ustedes prefieren colarla, pues la pueden colar. A mí siempre me gusta ponerlas así, porque me gusta que quede así espesito y con los trocitos de almendra. Ya en este punto no dejamos de mover, porque si paramos de mover, entonces corremos el riesgo de que se nos queme la, que se pegue y va a agarrar ese saborcito ahumado. Así que es importante mover, mover hasta que vuelva a hervir. El atole ya está, miren, bien, está muy bueno, se mira muy bien de color, se mira espumosito. Y ya está el momento de agregar el azúcar. El azúcar es a su gusto. Así que yo más o menos le voy a calcular. Y pienso que con esa va a tener. Movemos. Lo estoy dejando aproximadamente unos 2 minutos más. Después de que empezó a hervir, 2 minutos más. Y yo pienso que ya le voy a apagar a la estufa. Huele rico a almendra, huele muy, muy bien. La verdad que con ese friecito sí que se antoja, eh. Por fin, vamos a disfrutar de nuestro rico atole de almendras. Este me gusta mucho porque es muy rápido de preparar, lleva pocos ingredientes. Y es muy sencillo, pero lo mejor de todo es muy bueno. Y pues vamos a disfrutar. Está muy rico de azúcar, me quedó perfecto. Bueno amigas, hasta la próxima.